El presidente Juan Manuel Santos sostuvo una reunión con las altas cortes y el Congreso para exponer los puntos de vista sobre la reforma a la justicia y así poder llegar a un consenso frente a este tema que actualmente se debate en el Congreso de la República. Hubo plena coincidencia entre todos los asistentes acerca de que el proyecto de reforma a la justicia que va saliendo es un buen proyecto, es un proyecto que nos gusta al margen de algunos puntos en donde ha habido discrepancias y diferencias entre unos y otros. Es un proyecto que todos queremos sacar adelante porque es un proyecto del que estamos convencidos que tiene enormes bondades y gran utilidad para el país. Reunión que también sirvió de marco para destapar un carrusel de contratos en el Consejo Superior de la Judicatura y que estaba investigando la Fiscalía. La reforma propone eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo por una nueva estructura especializada de dirección y gerencia, además de un consejo disciplinario. Al parecer ha habido unas falsificaciones en unas actas, en donde al parecer ha habido unas falsificaciones en unas resoluciones que se dictaron, en donde habiéndose resuelto que se nombraba a las personas, como lo dijo el propio fiscal A y B, o bien en las actas quedó algo distinto de lo que se resolvió, o bien quedó en las actas lo que se resolvió, pero a la hora de trasladarlo a unas resoluciones, en las resoluciones aparecieron finalmente designados A más B más C más D más E. En total van cinco debates del Proyecto de la Reforma de la Justicia en el Congreso de la República desde que se presentó. Ya pasó los primeros cuatro debates en la primera vuelta en Cámara y Senado. En estos momentos se encuentran en la segunda vuelta, en el sexto debate, y le quedan tres más para definir su futuro. Doctor Ricardo Lozano, juráis por Dios y por la patria cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieran al cargo para el cual habéis sido designado. Por otra parte, durante la posesión de Ricardo Lozano como embajador de Colombia en Ecuador, el presidente Santos destacó el buen momento de la nación con los países vecinos. Con el presidente Correa, con quien se tenía una relación bastante difícil, ya eso quedó superado, tenemos unas muy buenas relaciones, respetándonos también nuestras diferencias como lo hacemos con el presidente Chávez y con otros países. El mandatario destacó el buen comportamiento del comercio binacional con Ecuador y de la política energética, principalmente en materia de conexión eléctrica que Colombia le proporciona al vecino país. Gracias por ver el video.